El respaldo por parte del Ayuntamiento de Cartagena siempre a las organizaciones de los eventos que llevan a cabo y que asumen con la responsabilidad y con la ilusión de mantener viva una competición. Pero es que además en el caso de la Vela Latina confluyen otros muchos factores que hacen mucho más importante y mucho más necesario el respaldo de todos los cartageneros a través del Ayuntamiento. A mí me gustaría hoy en la rueda de prensa destacar tres en concreto. En una ciudad como la nuestra, en la que tenemos tanto respeto a la historia, debemos recordar que estas regatas reproducen una forma histórica de navegar. En segundo lugar, es además un reto deportivo que enfrenta a los deportistas a una forma de navegación pura, alejada de artificios, donde solo triunfa la habilidad y la experiencia de los más marineros. Y en tercer lugar, las regatas hacen, estas en concreto, hacen de nuestro puerto un lugar mucho más atractivo. Estas regatas de Vela Latina nacen como consecuencia de la necesidad de llegar primero a puerto los barcos que faenaban tanto en las aguas del Mar Menor como en las aguas del Mediterráneo. Al llegar antes a tierra, al llegar antes a puerto, pues tenían la opción de vender la mercancía, las capturas en mejores condiciones que los que llegaban los últimos. En esta temporada tendremos 19 pruebas, algunas de ellas a dos regatas. Cada regata se compone de, bueno, más o menos el recorrido, siempre intentamos que sea a la de parecido. Será un triángulo con salida desde un palangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!